Es muy divertido y a la vez muy familiar. Padel para todo el mundo. Se diviertan, que lo pasen bien y disfrutan al máximo, que es un deporte muy sociable. Conozcan valores muy importantes en el mundo del deporte, por ejemplo el trabajo en equipo, hacer amistades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!